Hacer una semana de cine chino en el Senado Argentino, me parece que es la primera vez, es una señal muy importante que muestra la existencia de las excelentes relaciones entre China y Argentina. Y quiero expresar mi profundo agradecimiento al propio Vicepresidente y Presidente del Senado, al Congreso de Argentina y especialmente a TV Senado y la Biblioteca del Congreso por su iniciativa, por su apoyo. Hemos seleccionado cinco películas y cinco documentales. Con esto queremos mostrar a los legisladores, a los amigos argentinos, diferentes temas de cinematografía, también diferentes temas que reflejan la cultura, la historia, el arte, incluso la artesanía de nuestro país. También marcan en la pantalla del Senado TV proyectándose, así que las va a poder ver todas las personas a través del sistema de cable, que tenga el sistema de cable y que ese cable tenga incorporado al Senado TV.